¿Qué es la elección peruana? Las elecciones peruanas, desde mi punto de vista, una situación inédita por varias razones. En primer lugar, llegamos a una segunda vuelta, a un balotage, bajo un escenario que no solamente nadie suponía, sino que nunca había sucedido algo similar en Perú. En donde el ganador, ya a estas alturas, todo parece indicar que el ganador va a ser Perú. Pablo Kuczynski supera a Keiko Fujimori por 0.2, 0.25, 0.28% de la votación. Es decir, casi un empate. Y esto, en un sistema político tan frágil, tan desestabilizado como el peruano, implica muchísimos riesgos. Es un resultado que lleva para adelante muchísimos riesgos y que lleva a todos los actores políticos a tener mucha habilidad para construir un escenario que no se desequilibre prontamente. Por ahora, digamos, hay un campo de semejanzas que permiten no avizorar grandes riesgos respecto a estos asuntos. Estoy hablando específicamente de la economía. Pedro Pablo Kuczynski es un candidato de derecha, es un candidato con un programa claramente neoliberal, exactamente también como lo muestra Keiko Fujimori. ¿Cuál fue la diferencia y por qué el Perú se polariza de una manera tan dramática entre dos contendientes políticos tan similares? Seguramente el factor fundamental de esto tiene que ver con la carga histórica que conlleva la candidatura de Keiko Fujimori, quien remite inmediatamente a la autocracia de su padre que se implementó en Perú durante los años 90. Un autoritarismo que finalmente, como revelaron las evidencias, muy cargado de corrupción, muy cargado de utilización y descomposición de las instituciones públicas para poder generar ventajas a todos aquellos que estaban en torno a su círculo de amigos. Esto, por más que Keiko Fujimori intentó distanciarse, finalmente no solamente no pudo hacerlo frente al imaginario de los peruanos, sino que cuando sintió que las elecciones empezaban a complicárseles, vuelve a un discurso donde estapan nuevamente estos fantasmas. Frente a ello, ¿cuál sigue siendo en todo caso el comportamiento de la izquierda peruana? La izquierda peruana sorprendentemente obtiene en la primera vuelta cerca del 20% de la votación. Decimos sorprendentemente porque ni siquiera los agrupaciones que pertenecían a este frente de izquierda, denominado frente amplio, no esperaban ni habían supuesto este escenario tan promisorio. Lo que esperábamos dentro de la izquierda es que pudiéramos superar la valla mínima para poder mantener la inscripción electoral, lo cual es el 5% de la votación. Pero una serie de circunstancias, digamos, no calculadas, imprevistas, permitieron que la candidatura de izquierda, Verónica Mendoza, lograra finalmente el 20% de la votación de la primera vuelta, convirtiendo a la izquierda después de casi más de 30 años en un nuevo actor político importante en el país. Hay diferencias que hay que remarcar de esta izquierda respecto a la que hemos tenido en años anteriores. Sí, hay diferencias fundamentales. En primer lugar, es una izquierda liderada por una persona muy joven, Verónica Mendoza, tiene 36 años, es mujer, es otra característica importante a resaltar en un ámbito político que no se ha caracterizado precisamente por su adecuación, su maleabilidad frente a los discursos de género. En tercer lugar, es una lideresa que está rodeada también de asesores y de un equipo también compuesto por jóvenes, que llevó a un determinado momento suponer que en la izquierda lo que se estaba dando era una tensión, vamos a decir, una lucha generacional en donde empezábamos a desplazar a aquellos líderes históricos arraigados por una generación de líderes más jóvenes, más frescos, con nuevas ideas y con una concepción mucho más moderna de izquierda. En efecto, esto es lo que se dio, esto es lo que se sigue dando, no es una cuestión que se, digamos, resolvió de un día para otro, es una cuestión que en este momento está seguramente entablando la principal tensión dentro del espacio de izquierda en el país. ¿Por qué esta izquierda decidió votar por Pedro Pablo Kuczynski? Creo que no es que esta izquierda decidió votar por Pedro Pablo Kuczynski. Esta izquierda lo que decidió políticamente es impedir a toda costa, bajo seguramente un costo político relativo a que Keiko Fujimori y todo lo que representa en términos de corrupción, desinstitucionalización, violación de los derechos humanos, que fue así, ¿no? Como realmente cataloga a la izquierda el gobierno de su padre vuelva al poder, ¿no? Y esto hizo que, digamos, haya una propensión casi natural que el votante de izquierda no terminara votando precisamente por lo que se denominó el mal menor que fue Pedro Pablo Kuczynski. Igualmente de derecha, igualmente neoliberal, pero sin esta carga negativa que tiene la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que, digamos, devuelve los fantasmas del pasado a la candidatura de Keiko Fujimori? Por ejemplo, el hecho que la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, no haya señalado al secretario general de su partido, Frente Popular, ¿no?, el señor Joaquín Ramírez como alguien que está investigado por narcotráfico. Y en efecto, el señor Ramírez hasta el momento no puede justificar ante la justicia peruana los desbalances que tiene en su patrimonio, ¿no? Y luego, bueno, su candidato a la segunda vicepresidencia, el señor José Klimper, ¿no?, tratando de desvirtuar, ¿no? Estas denuncias coloca una serie de pruebas falsificadas en el periodismo peruano que prontamente van a ser reveladas y, por lo tanto, también el señor Klimper tiene que ponerse de lado dentro de la campaña. Todo esto fue millando de manera sustancial la candidatura de Fujimori, ¿no?, en que terminó finalmente íntimamente asociada con su padre a pesar de los esfuerzos que hizo ella de despegarse de esto. Otro punto importante es porque 16 años luego de que Perú procesara una transición democrática precisamente frente al derrumbe del autoritarismo fujimorista en el año 2000, volvemos a tener una candidatura, ¿no?, digamos, casi exitosa por parte de este sector, es decir, el fujimorismo. Y lo que hay que señalar aquí es que el fujimorismo nunca salió del escenario político, ¿no? Creo que el dato más importante que debemos tener para marcar las características de la política peruana es el hecho de que el fujimorismo mantuvo durante estos años una presencia constante que bordeaba entre el 25 y el 30% de los electores. Es decir, si alguna organización política ha tenido constancia, ha tenido militantes activos, ha tenido organización efectiva, este ha sido precisamente el fujimorismo y este es un dato que la política peruana, los cientistas políticos peruanos, aún nos deben respecto a la respuesta. ¿Por qué sucede esto? Y seguramente la respuesta va a descansar muchísimo en los grandes y profundos cambios que ha tenido la sociedad y la economía peruana durante las últimas décadas. Un gran dato social que, digamos, se deriva hacia una respuesta dentro del comportamiento político es el hecho de que el modelo económico en Perú, el neoliberalismo, si bien generó un alto crecimiento, no también generó una alta informalidad. Es decir, fue un crecimiento que no generó empleo de manera tal que actualmente el 70-75% de los trabajadores son informales. Es decir, no están sujetos a una normativa ni a ningún tipo de protección legal. Eso es el gran caldo de cultivo para expresiones políticas como el fujimorismo, que en efecto se dirigió, todo su mensaje político se dirigió hacia este sector, es decir, el sector laboral informal, el sector pequeño minero ilegal, el sector que está fuera de los marcos normativos de un crecimiento que solamente se focalizó en las extractivas, en su intento de provocar un crecimiento desde el lado que era más fácil de hacerlo. Es decir, la gran minería y soltando los otros cabos bajo la ideología de creer que todo va a funcionar en automático en la medida que uno asegura el crecimiento que está garantizado con la proyección o las garantías de inversión que el Estado peruano le podía dar a la gran minería. La consecuencia es esto. Ahora, el fujimorismo es un populismo de derecha, sí, se podría denominar así, pero frente al cual hay que tener cuidado cuando uno lo caracteriza. Normalmente los peruanos estamos acostumbrados en creer que el fujimorismo es alimentado por los sectores más pobres de la sociedad y lo que resulta del mapa electoral es que el fujimorismo está arraigado precisamente en las regiones que no son las más pobres en el país. Son las regiones, digamos, donde ha habido el mayor impacto positivo en el crecimiento. Estoy hablando del norte del Perú, donde el fujimorismo está muy arraigado. Allí el índice de desarrollo humano es muchísimo más alto en aquellas zonas en donde el fujimorismo fue prácticamente barrido, que fue en las zonas surandinas del país. Entonces, hay mucho que todavía comprender por qué ha pasado esto en Perú. Hay mucho todavía por qué cosa es lo que debemos explicarnos acá, pero también hay mucho de qué preocuparnos frente al muy frágil, el fragilísimo escenario resultante de estas elecciones. Es decir, preocupémonos ahora frente a si los actores políticos han manifestado hasta el momento la habilidad suficiente como para poder tejer un adecuado y estabilizador manejo de la política en medio de una situación muy complicada. Con esto termino. Es decir, el Perú ya no es el Perú que fue hasta el año pasado. El Perú tuvo un ciclo muy largo de crecimiento, 15 años de crecimiento, y este crecimiento dejó ya de existir. Es decir, entramos a una nueva fase en donde ya no vamos a tener 7, 8, 9% anual de PBI, sino, en el mejor de los casos, lo que estamos marcando desde el año pasado, 2, 3%. Esto que parece simple cifra no lo es. Hay una enorme diferencia entre crecer a 8% y crecer a 2 o 3%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!